Música Bueno pues ya aquí nos encontramos en la casa de los padrinos que ya están esperando la llegada de los novios Miguel y de Brenda aquí ya está lista también la comida rico tapado que se va a estar ofreciendo a toda la gente Música Ya está lista la comida señora Aca vienen y llegaron también algunos acompañantes Aquí en la casa del señor Isidro la señora María de Jesús Ya pues aquí estamos en la espera para la llegada de los novios Música Música Salud ¿Quién viene a acompañar, señor? Aquí a los padrinos. ¿Esperando a los novios o qué? Esperando a los novios, ¿ah? Aquí están algunos invitados, acompañantes que se van presentando. Estamos presentando aquí en la casa de los padrinos. Ya todo listo aquí para recibir a los novios y a toda la gente que están presenciando este evento. Bueno, pues así viene llegando la gente aquí en la casa de los padrinos de Velación. La casa del señor Isidro y la señora María de Jesús, Ketecuá. Con la boda de Miguel Torres y Brenda Marcos. Pues está toda la gente esperando la llegada de los novios. Gracias. 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 Rubio Quetzalcóatl Acá ya casi toda la gente llena Acá ya los padrinos Por acá también vienen ya los novios y los padrinos también vienen aquí en este recorrido que hacen Así hace la llegada los novios aquí en la casa de los padrinos la gente viene bailando en esta dicha fiesta en esta boda que se está celebrando por los novios Miguel Torres y Brenda Marcos Así hacen la llegada toda esta linda gente Aquí en la casa de los padrinos la gente se ha quedado con la casa de la casa de los padrinos la gente se ha quedado con la casa de los padrinos en las casas de los padrinos y en las casas de las casas Ven a la madrina que viene llegando, los padrinos con los novios. Y de la madrina que viene llegando, todo con los novios. bueno pues aquí ya están sirviendo el rico tapado lo que está ofreciendo los padrinos de relación el señor isidro y la señora maría de jesús para toda la gente que llegó en este momento aquí en la casa de los padrinos porque están sirviendo también la sopa todos los que vienen aquí ayudar a los padrinos están presentes aquí un rico tapado para toda la gente que están presentes aquí no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Casa llena aquí. La casa de los padrinos. Mucha gente que la está presenciando en este momento. la dicha boda de Miguel Torres. la dicha boda de Miguel Torres. la venda Marcos. laрип Vegas. la BILE. la impresora la姿. laSina. la llena. la llena. la. la llena. la llena. la llena. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ya nos toca dirigir nuevamente a la plaza principal en el lugar correspondiente del novio. Gracias. 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 Ya en estos momentos ya toda la gente se dirige nuevamente en el lugar correspondiente al novio. Donde se viera el ambiente, el baile con la boda de Miguel Torres y Brenda Marcos. Gracias. 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 A mis sobrinos y a mis sobrinos y a todos los que andan por allá. ¿Los saludos son por parte de quien? Yo ando por parte de este de mi comadre Maribel. Lo ando acompañando cuando está casando a su hijo. A mis sobrinos y a mis sobrinos y a mi mamá, que es sabroso y son si me rodece. Música Vamos a empezar Aquí tenemos la presencia de la madrina del vino Estará repartiendo a los novios A los padres Ok, ahora vamos a mandar un saludito De parte de su hijo Manda saludos para su papá Gilberto Torres Chávez Que se encuentra en Minnesota Saludos a sus sociales Ok, sombrero alemán y enseguida El Vans, por favor, por ahí Que se vayan alistando Tenemos un saludo En el parque de los novios para su abuelo Gilberto Torres Y para su tío Romualdo Rubio también Saluditos, saluditos A la vez que no me voy Ok, eso es bonita Y enseguida el vals para que se vaya analizando. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Con eso lo hacemos. Así que. Échale ritmo. Dice. A la una. A las dos. A las dos y media. Y a las tres. ¡Eso! ¡Eso, compadre! ¡Aguas, aguas! ¡Eso! ¡Híjole! ¡Hay que dar, hay que dar, compadre! ¡Sí, vos sí, vos ganador! ¡Que suene esa diana! ¡Eso, eso! Continuamos con lo que nos siga. Ok, van a realizar por acá una entrega de regalos, así que vamos a seguir con el torito, con el toro pinto, para camaritos madridas, entreguen los regalos y una, dos. Y agradecidos por la invitación, compadre, ya casi nos vamos también, estamos ya entrando en la recta final de Salos, que va a friar. Con la invitación, muchísimas gracias, así que vamos con la entrega de los regalos. Y que suene todo, compadre, y aguas con el toro. Música 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 con gusto con gusto conocer por acá de este lado por esta petición es de estar realizando todavía la entrega de los regalos felicidades felicidades a los novios a los que están entregando los regalos muchísimas gracias también unos cuantos semillas más y nos pasamos a retirar y los dejamos en buenas manos con la siguiente agrupación que están un agradecimiento por los regalos que se acaban de mostrar vamos por esto Jarlencito se llama muchas gracias es eso un agradecimiento un agradecimiento un agradecimiento y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.